¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, te traigo un nuevo Storytime. De hecho, pues es una historia prosti. Así es, amiga. Después de casi un año, en abril, sí, en abril cumple un año este Storytime, o sea, de cuando pasó. Y no se los había querido. Ay, como que me está dando algo alergia. Mira, me está poniendo rojito aquí, aquí. Miren, es la calorza. Ay, amiga, ya notaste mi camisa de culitos de gato. Pues sí, amiga, te traigo la historia prosti de cuando me casé y me descasé en una semana. Vengo a servirte esa chisma, amiga, porque me estuvieron súper abarrotando mi video de Q&A de que, pues, viniera a servir ese Storytime. Y llegué a la conclusión de por qué no lo voy a contar, amiga. Ya les dije que yo le prometí al chico que no lo iba a contar nunca. Pero, pues mira, bueno, yo creo que vamos a comenzar y ya después vas a entender por qué vine a contarlo. Ok, comenzamos. Pues resulta, resalta, acontece, pasa, sucede e historia. En marzo estaba yo en un en vivo, estaba yo, pues, igual fumando, wey, tomando, no sé, en karaoke. Creo que estaba en karaoke. Cuando me llega un, pues, en el chat en vivo me llega un comentario, ¿cómo se dice? Un chat diciéndome, ay, Alex, quiero un beso tuyo. Amigas, yo sé que varios de mis fans estuvieron en ese en vivo y obviamente se dieron cuenta de quién es. No vayan a comentar nada, no nada, amiga. Por favor, no vayan a estoquear, no vayan a decir. Hay que respetar, amiga, la privacidad de esta persona. Pues sí, amiga, estaba en un en vivo, me llega un chat que dice, Alex, yo quiero besarte o yo quiero un beso tuyo, algo así, wey, no recuerdo bien. Entonces, yo en atacada, pues yo me acordaba, o sea, yo ubicaba el nombre del chico porque lo tenía en Facebook. Me había agregado, wey, como un año y medio antes, dos años antes de eso. Ya nos habíamos estoqueado, ¿cómo me di cuenta? Porque me había dado mucho, me encanta en varias fotos y yo también le había llenado de me encantan sus fotos, wey. Entonces, cuando vi ese chat, pues me molesté, wey, me alebresté y le dije, ay, aquí en el en vivo, bien que eres bueno para poner, ay, sí, quiero un beso tuyo, que no sé qué, se me antoja un beso tuyo. Pero, pues yo te tengo en Facebook desde hace tanto tiempo y no eres para mandarme, pues, un mensaje privado para decirme de verdad, oye, quiero un beso tuyo, muy valientito para quedar bien aquí en el en vivo, bla, bla, bla. Pues nada, amiga, termina ese en vivo y me encuentro con que sí me mandó un Facebook Messenger, un mensaje por Facebook. Y sí me dice, ay, pues aquí estoy, sí quiero un beso tuyo, ¿cómo le hacemos? Y yo, ay, pues ya empezamos a platicar, hola, que ya sabía cómo se llamaba, obvio. Lo ubicaba, pues, porque sí me gustaba, les digo, lo había estoqueado todo, todo. Entonces, que me haya puesto ese mensaje para mí era como que, se me va a hacer el sueño realidad. Entonces, ya empezamos a platicar. Desde ese día, wey, así a chatear, me dijo que era lo que se dedicaba, su edad, yo le empecé a contar también, bla, bla, bla. En la noche, nos habíamos pasado el WhatsApp y en la noche hicimos videollamada. Todos esos días empezamos a hacer videollamadas o llamadas de audio. Empezamos a platicar, a compartirnos todo, pero esa misma noche o en la segunda noche, no, creo que sí fue esa misma noche, wey. Él lo dejó en claro desde un principio. Amiga, ustedes no tienen ni idea. Los haters solamente vinieron aquí a atacarme, wey, a decirme, ay, tanto que criticabas a MP3 y tú hiciste lo mismo. Viniste a presumirnos que estabas casada, que tenías novio y quedaste como es... Porque, pues, solamente te duró el gusto unas semanas, sabrá Dios qué pasó con eso, bla, 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 bla. Todo lo voy a ir sirviendo, wey. Lo voy a ir aclarando del porqué de todo. Pues nada, amiga. Mira, entonces, esa misma noche, ese primer día, en la noche, hicimos videollamada. Ah, no, sí fue la segunda noche. Sí fue la segunda noche, amiga. La segunda noche, yo no estoy muy a gusto con las videollamadas porque, pues, tienes que tener el teléfono así, wey, y que wevis. Entonces, de la segunda noche en adelante, de la tercera noche en adelante, empezamos a hacer llamadas de audio, llamada normal. Estábamos platicando, me llamaba como a las, no sé, wey, diez y media y terminábamos como a las dos de la mañana. Yo, amiga, sacrificando mi tiempo de sueño. Cuando tú, wey, sacrificas tu tiempo de sueño de dormir por alguien, wey, eso se tiene que apreciar, wey. Porque, de verdad, yo soy una persona, wey, que no, o sea, sí se desvela, pero mi tiempo de sueño para mí es lo más valioso, wey. Porque dormir es tan delicioso, es cuando estás feliz. Cuando estás dormido es cuando realmente te sientes pleno, satisfecho, feliz, completo y de todo. Entonces, pues, yo estaba como que cansado así de, ay, pero pues vale la pena, el muchacho me interesa, bla, bla, bla. Pues, esa segunda noche, como les decía, estábamos platicando súper intensamente. Yo le estaba haciendo preguntas súper personales y él también a mí. Entonces, llegamos a una plática muy, muy, muy intensa, wey, muy personal. En la cual, pues, yo le pregunté, o sea, ¿cómo? O sea, no sé cómo llegamos a ese tema, pero yo le pregunté, o sea, ¿cómo? Me dijo, no, Alex, no te lo quiero decir, no te lo quiero decir, porque cuando te lo diga, ya no te vas a interesar en mí, me vas a gostear, ya me vas a dejar en visto, ya, o sea, te voy a perder. Voy a perder la oportunidad contigo. Yo le dije, pues, mira, si no me lo dices, ya la perdiste. Más vale que te arriesgues. El no ya lo tienes, puedes ganar el sí. Y entonces, bueno, pues, te voy a contar, pero, pues, si ya no te intereso después de lo que te voy a contar, pues, quiero que me lo hagas saber, quiero que seas sincero siempre, bla, bla, bla. Pues, me empezó a contar cosas muy así todas, wey. En resumen, no les voy a contar así de que súper explícito cuando se trate de lo que él me contó. Pues, me había dicho, en resumidas cuentas, que él es, era, no sé, bueno, era un ex rehabilitado que había probado de todo, wey, de absolutamente todo, todo. No te voy a mencionar todas las sustancias porque todo, desde las que venden, ¿cómo se dice? Bajo receta, como las que venden en puntos, como las que se consiguen en ferretería, o sea, todo, wey, todo. Pues, sí, esta noche lo escuché como dos horas y media sin parar. Me dijo que había estado internado, ¿cómo se dice? Anexado, wey. Ay, que había estado anexado en tres, cuatro ocasiones, dos ocasiones, no recuerdo bien, creo que tres. Que había también pasado por una sobre... Que casi, pues, se va, amiga de este mundo. Que después de despertar de esas obesidades, pues, estuvo no sé cuánto en coma. Cuando despertó del coma, duró bastante sin poder ver. O sea, ciego, wey. Después de despertar, pues, obviamente, le quedaron así de que efectos secundarios, o ¿cómo se dice? Pues, consecuencias, amiga. Pues, yo lo escuché, wey, y en una de esas partes, pues, obviamente, el chico se quebró. Entonces, me causó mucha pena. Me causó como ternura. Aparte, él me estaba diciendo que ya estaba rehabilitado, que tenía dos años. Fíjate muy bien. Dos años rehabilitado, limpio, sin nada. Entonces, yo, esa noche, le dije. Mira, amiga, yo no le puse absolutamente ninguna... ¿Cómo les explico? Yo no le puse ningún... Ay, ¿cómo se dice? Ay, como si trajera uñas, ¿no? Ninguna condición. Yo no le puse ninguna condición para estar conmigo, wey. La única, y fue esa misma segunda noche que estábamos hablando. Mira, le dije. Fulanito. Yo no te pongo ninguna condición. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para estar conmigo. Obviamente, no me espanta esto que me estás contando. No te voy a gostear. Esto que me estás diciendo, te lo agradezco. La confianza. No, tienes por qué preocuparte. No, esto no va a hacer que yo quiera dejar de hablar contigo, o de tratarte, o llegar a algo más contigo, bla, bla, bla. Ay, amiga, qué p... Ay, p... ¿Ya escucharon a la p... Pero la única condición que yo te voy a poner, obviamente, aparte de que trabajes, o sea, obvio, es que nunca en la vida vuelvas... O sea, recaigas. Que nunca en la vida vuelvas a ninguna sustancia. O sea, está bien si quieres Mary Jane, si quieres un tabaquito, o de vez en cuando un alcoholito. Ay, está bien. Pero nunca vas a regresar a ninguna sustancia en la vida. Esa es la única condición que yo te voy a poner. En el momento en que tú recaigas, o yo me entere, o lo que sea, así tengas, poseas, consumas, traficas, lo que sea, güey, como se diga, consigas, estés con amigos y también estén haciendo eso, tú no puedes estar cerca de ninguna sustancia. Si yo me llego a enterar de lo que sea que tú hagas con esa sustancia o con cualquier sustancia, que no sea Mary Jane, tabaco y alcohol, en ese momento se acaba todo. Ahí se termina todo. Esa es la única condición que yo te voy a poner. Me estás diciendo que tienes más de dos años limpio. No sé si es verdad. Así se lo dije. No sé si es verdad, pero de aquí en adelante, yo quiero que dejes absolutamente todo eso y en el momento en que yo me entere que tienes, consigas, le consigas a alguien, consumas, la huelas, lo que sea, en ese momento se acaba todo. Me dijo, está bien. Muchas gracias, Alex, por esta oportunidad. Me parece bien. No te preocupes. No te voy a fallar. Bla, 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 bla. De mi lado, las condiciones eran otras. Una de las condiciones era que yo nunca viniera a contar ese story time, pero, pues ya te voy a espoilear, amiga. Por eso es que vengo a servir este story time, amiga. Si él no cumplió su palabra, si él me defraudó, o, 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 ¿cómo te explico? Pues así de fácil, amiga. Si él no cumplió su palabra, ¿por qué la tengo que cumplir yo? Entonces, la palabra que yo le di era que nunca iba a contar este story time, porque él me lo pidió así tal cual. Oye, es que yo veo que tú tienes story times de ex, o historias prostis, y pues nunca me gustaría ver mi historia ahí en tu canal, bla, bla, bla. Yo le dije, mira, te prometo, te juro que nunca lo voy a hacer. Te entiendo. Esto es fuerte. Esto es personal. Bla, 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 bla. Aparte, pues como si lo quise, si me llegó, o sea, si hicimos un lazo fuerte, pero pues yo regreso a lo mismo. Si él no cumplió su palabra, ¿por qué yo la tengo que cumplir? Pues sí, amiga. Entonces, esa noche, te digo, lo escuché, hasta lloró, ya me contó todo eso, le dije eso de la condición. Si en algún momento llegamos a algo, yo no me quiero enterar absolutamente de ninguna sustancia que tú estés haciendo absolutamente nada, porque hasta ahí llegamos. No, pues está bien, te lo prometo, mira, te juro que yo nunca voy a hablar, bla, bla, porque tú me estás dando una oportunidad y yo en mis sueños pensé tener algo contigo, no la voy a desaprovechar, bla, 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 bla. Total, amiga, pues empezó a avanzar la cosa, todas las noches hablábamos, o sea, por llamada, todo el día mensajeándonos, me mandaba video, yo le mandaba gif o fotos de besito, yo le mandaba video. Bueno, amiga, empezamos a quedar, de hecho, ah, no, no, pues no éramos novios todavía, porque a distancia se me hacía una estupidez, pero estábamos quedando, pues me empezó a gustar mucho, muchísimo, güey, hicimos click bien rápido a distancia, nuestros gustos eran iguales, o bueno, similares, coincidíamos en muchas cosas, güey, ese gatito que está arriba sale en el video de comiendo el ramen más picante del mundo, y sale él, bueno, no le sale la cara, pero sale ahí, si quieren ir a buscarlo, de ahí se los voy a dejar para que no batallen. Pues empezó a avanzar la cosa, se aproximaba su cumpleaños, era en abril, ah, no, a finales de marzo, creo que a finales de marzo, pues se venía su cumpleaños, y yo pues, pues decidí, yo estaba súper enamorado, güey, estaba cayendo en el amor a lo más no poder, porque tenía muchas ganas, aparte me gustaba, me causaba ternura, hicimos click, entonces, en esos días, yo me la pasaba haciendo en vivos, güey, cantando, haciendo karaoke, y, pues yo me acuerdo que él entraba a veces al chat, y todos súper lo identificaban, porque yo cambiaba el rostro, cambiaba la cara, porque comentaba cosas así todas, entonces yo, güey, me puse súper romántica, y hasta le dediqué la canción de, corazón de puita, de niño grande, de hombre y niño, de niño grande, güey, porque eso sí, pues ya, amiga, se llegó su cumpleaños, yo días antes, me puse a buscar una florería, pues para mandarle un arreglo, que era su regalo de cumpleaños, su flor favorita, vamos a inventar, porque era otra, vamos a inventar, que era la margarita, a mí me había dicho, que le gustaba mucho la margarita, que las margaritas, y bla, 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 entonces yo, busqué una florería de allá, compré un arreglo de, de, de margaritas, y se lo mandé, y le puse en una tarjetita, esa frase, así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, ay, amiga, bueno, ya no me duele ni nada, güey, me causa gracia, pues sí, amiga, le llegó el arreglo, y ay, qué padre, qué bonito, me encantas, te quiero mucho, y bla, 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 su mamá, le empezó a contar de mí, pues porque obviamente tenía que explicar quién le mandó ese arreglo, obviamente la mamá se empezó a preocupar, por cosas que yo no sabía en ese entonces, pero ya después entendí, pues ya, te quiero mucho, y esto y aquello, güey, yo me aloqué como uno o dos días después de eso, yo, a mí me nació un amor aquí dentro, güey, en el pecho no me cabía el amor que yo sentía por él, yo lo quería tener aquí conmigo, yo lo quería abrazar, yo lo quería besar, yo quería, yo quería todo con él, güey, yo la verdad estaba volviéndome loca, entonces un día desperté yo más loca de lo habitual, muy loca, güey, muy desquiciada, y anuncié en un en vivo que me iba a casar, o sea, yo me desperté y en la mañana le dije, oye, sabes que ya no aguanto, porque yo le había dicho que nos íbamos a tratar unos tres, seis meses, depende cómo fuera la cosa, y que si me despertaba el amor un día, que le iba a mandar para que se viniera a vivir conmigo, que yo iba a hablar con mis papás, que de todos modos, pues yo iba a seguir aportando en mi casa, pues para que no hubiera, pues nada que dijera, no, pues no puedes vivir con alguien aquí, o sea, yo estaba aportando, y iba a seguir aportando, pues para que no hubiera problema, entonces yo le había dicho que algún día le iba a mandar para que se viniera a vivir conmigo, y bla, 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 pues ese día, güey, como dos días después, o un día después, o ese mismo día, yo creo, no me acuerdo, güey, creo que fue, no sé si fue el mismo día de su cumpleaños, o al siguiente día, en ese día, más o menos, pues yo le dije, oye, sabes qué, me estoy volviendo loco, yo te necesito aquí conmigo, te quiero abrazar, te quiero besar, te quiero tener aquí, dime loco, lo que tú quieras, pero ya, ya te voy a mandar, para que te vengas conmigo, aceptas, y él, no, pues sí, en serio, Alex, no lo puedo creer, es en serio, no estás jugando, y yo, no, pues lo dejé en visto, ni siquiera le contesté sí o no, me fui directamente, güey, a Futura, a comprar un pasaje de camión, güey, para que si viniera conmigo, y lo terminé de comprar, y le mandé el, o sea, el correo, y le dije, mira, ahí te llegó a tu correo, ya, te vienes mañana, ah, güey, qué, güey, es que ese día, yo me levanté como que muy urgida, muy caliente, muy necesitada, me levanté sola, desolada, devastada, ay, sola con mi solidad, urgida con mi urgencia, pues sí, amiga, me dijo, no lo puedo creer, te amo, me encantas, me dejó de contestar, se puso a hacer maletas, de una u otra manera, pues habló con su mamá, su mamá, pues estaba de que no, cómo crees, estás loco, ah, también me había contado, regresando un poco, regresando un poco el, el Rollis, también me había contado de unas ex relaciones que tuvo, las cuales fueron, él tenía, ponle 22, 23, 21, no recuerdo bien, 22, y sus relaciones, sus ex relaciones, más bien, habían sido con vatos de 36, de 40, así güey, con dos vatos mayores, el papá de él, pues se fue a muy temprana edad, ah, no, él nunca tuvo a su papá con él, su mamá decidió así de que, ser la mistress del señor, y pues lo tuvo, se embarazó sin decirle al señor, el señor medio se hacía cargo de todo ese Rollis, pero a la señora no le hacía falta, güey, la señora era poderosa, entonces de lo que amaba al señor, pues se embarazó, ya después se enteró, él conoció a su papá como a los 4, 5 años, güey, y súper impactado, entonces obviamente, sus relaciones con mayores, eran por eso, por la ausencia de su padre, yo le había dicho, oye, pues se me hace mal rollo, yo no sé si eso te vaya a traicionar, en algún momento, porque pues, no nos divide tanta edad, tú en algún momento, vas a querer regresar, a buscar, pues tu figura paterna, y yo no voy a ser tu figura paterna, lo estaba haciendo, güey, sin haberme dado cuenta, entonces, más bien si me daba cuenta, pero me hacía estúpida, me hacía la p**** amiga, ojo, la verdad, él nunca me había mandado ninguna nude, ni nada, nunca fue por ahí el rollo, siempre fue súper romántico, bien lindo, bien tierno, todo, ya regresando a ese rollis, él había tenido unas ex relaciones, muy asquerosas, y tormentosas, por la cual él, de hecho, la última ex relación que tuvo, fue por eso, en que cayó en súper depresión, y en las sustancias, pues que le causó una sobrenatriz, de la mala y asquerosa vida, que llevaba con esos hombres, él me decía, que ellos no consumían, pero yo digo que sí, porque pues en pareja, se consume más, todavía güey, entonces, güey, esos hombres también, eran así todos, pues sí amiga, tuvo relaciones muy feas, hasta ahí lo voy a decir, no tengo por qué explicar más, en los cuales, le fueron infiel, casi el vato, el último, mete a vivir a otro, junto con él, el muchachito este, se dio cuenta que el vato, antes de él, irse a vivir con él, en la primera semana, le tomó el teléfono, y se dio cuenta, que a todos, les mandaba mensaje, para que se fueran a vivir con él, pero él fue el único, que se fue a vivir con él, entonces, puras relaciones, que lo devastaron, y que lo hacían caer más, en las sustancias, entonces, por eso lo anexaban, en el anexo, también tuvo que veres, la señora súper preocupada, porque pues obviamente, güey, imagínate tu hijo, una sobrenatriz, casi se va, casi se lo lleva a Diosito, y la señora obviamente, no le había dicho, hasta el último, ya casi de que se iba a venir, ya casi que estaba, con la maleta lista, le dijo, oye mamá, me voy a ir a vivir con alguien, no es la misma esta vez, no te preocupes, es un youtuber, así y así, él es bueno, está en silla de ruedas, o sea, como para tranquilizar a la señora, yo en ese momento, no entendía, por qué la señora, se sentía tan mal con eso, obviamente, porque no me conocía, y obviamente, por todo el pasado, de su hijo, entonces, yo decía, ay, qué mal rollo, su mamá le dijo, güey, que no estaba de acuerdo, que si él se iba, que ya no contara con ella, que ya no regresara, porque pues, güey, imagínate, después de haber batallado tanto con él, después de haber sufrido tanto por él, supuestamente, él iba a iniciar el próximo ciclo, a estudiar, ya le había dicho la señora, que le iba a pagar los estudios, y todo, y resulta que no, que se cancela todo, y que el hombre se va otra vez, a vivir con otro hombre, y pues, iba a pasar lo mismo, entonces, la señora súper atacada, de no, no te vayas, no te vayas, casi llorando, o más bien lloró, súper molesta, súper enojada, porque pues, iba a volver a ir, a este hijo de la chingada, le habló a su papá, y su papá le dijo, está bien, tú vete, nada más le dio tantito dinero, él empezó a conseguir, yo le dije, oye, consigue lo más que puedas, consiguió como 800 pesos, el muchacho, ay amiga, tengo calorcito, por eso me ven rojeces, pues si consiguió algo de dinero, güey, ya anduvo, y ya me mandó mensaje, ya estoy listo, ya mañana, pues tomo el camión, a las 10 de la mañana, llego allá, fulanita ahora, ah no, creo que en la noche salió, güey, salió como a las 6, 7 de la noche, y a las 10, iba a llegar ahí, a la central de autobuses de Culiacán, y ya de ahí, yo le iba a mandar un Uber, y ya iba a llegar a mi casa, güey, yo estaba, pues ya amiga, la señora al último, no se quiso despedir de él, él pues se fue, él sí se quería despedir de ella, pero ella estaba muy molesta, y mejor se fue, se fue de la casa, y lo dejó que se fuera así, ya después en el camión, le habló, y le dijo, hijo, me siento muy mal, por no haberme despedido de ti, espero volver a verte pronto, que todo esté bien, que todo salga bien, bla, 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 pues ya en la noche, güey, nada más chateamos poquito, ya me dijo, ya me voy a dormir, porque voy a aprovechar la noche para dormir, entonces yo también me voy a dormir, bla, 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 me despierto a la mañana siguiente, como a las 8, 7, no sé a qué hora, güey, que yo estaba, que no cabía, porque pues ya iba a llegar mi amorcito, ya iba a llegar el chacal, güey, ay, qué rico, güey, los chacales exanexados, ay, no, no, qué manera de yo querer complicarme la vida, amiga, ¿por qué estoy diciendo esto, amiga? Pues porque los a**os, o más bien, un ex a**o, siempre, siempre, va a recaer, no te voy a decir que va a recaer mañana, en un mes, puede ser en 20 años, en 40 años, pero de que va a recaer, va a recaer, entonces pues ya me despierto en la mañana, y ya, uy mi amor, ya casi te veo, que no sé qué, yo me levanté a bañarme, aliste el cuarto, ordené, obviamente ese día antes le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué opinas de que me voy a casar? ¿Qué? Sí, mamá, pues es que la neta, pues te quiero pedir tu apoyo, obviamente yo pensaba que me iban a decir, o sea, que no me iban a decir que no, pues porque el M, mi hermano, pues ya había tenido dos mujeres viviendo ahí, y el otro casi se lleva a vivir a otra ahí, entonces, yo decía, güey, aparte yo según no me iba a ir nunca de esa casa, ya iba a ser mía, según yo, porque yo me iba a hacer cargo de todo, yo la iba a terminar de pagar, entonces yo, pues me sentía con el derecho, o más bien, yo sabía que me iban a apoyar como hijo, güey, el hecho de que me fuera a casar, pues en la noche también llega mi papá, y le digo, oye, me voy a casar, y mi papá así, como pensando que estaba bromeando a la ligera, ah, está bien, ah, cásate, ándale pues, oye, es en serio, no, pues está bien, de verdad, yo también te apoyo en serio, pero es en serio, mañana lo vas a ver aquí, ah, neta, y esa locura, no, pues así, así, estás loco, pero bueno, yo te apoyo, si me apoyaron, las niñas ya no estaban con nosotros en ese entonces, ya a la mañana siguiente, mi amor, ya casi nos vamos a ver, sí, ya vengo por fulanita parte, no me acuerdo bien por dónde, güey, pero ya venía cerca, güey, entonces yo estaba así de que ya me bañé, aliste todo el cuarto, me perfumé, y la chingada, pues se llega a las diez y media, a las diez, algo así, cuando me dice, ya me bajé del camión, aquí en la central de autobuses de Culiacán, yo, amiga, estaba, que no cabía, güey, yo, pues sí, amiga, ya, pedí el Uber, le mandé el Uber, cuando me aparece a mí en la aplicación, güey, que ya viene en camino, yo me estaba muriendo, pues lo que hice fue ponerme a forjar, ay, para cuando llegara, y pues para la nervia y así, pues ya me aparece el Uber, güey, que ya dos minutos, ay, no, yo me estaba muriendo, güey, yo tenía muy poquito dinero, pues con ese dinero yo quería hacer un closet, quería impermeabilizar la casa, la casa sí la impermeabilicé, pero pues para el closet ya no me alcanzaba, o sea, un closet de concreto y así, pues lo que tuve que hacer, güey, es ir a comprar un closet igual del que tenía, y comprarle una cajonera a él, pues para que guardara sus cosas, pues para que no batallara, güey, o sea, las cosas que traía para no, pues es que yo casi no tenía espacio en mi cuarto, mi cuarto, pues ya llega, güey, entonces me dice, en qué casa es, que no sé qué, y no daba con la casa, cuando, a ver, aquí estoy en la entrada, dale para allá, cuando ya empiezo a escuchar las maletas, y ya pasa por enfrente, y le hago, hey, aquí, ay, no, güey, no, todavía siento aquí, pues que sí me gustaba mucho, la verdad, sí me interesaba, pues ya abre ahí, güey, deja las maletas, y medio correa conmigo, y me da un abrazote, güey, besos de, ay, yo sentía así, güey, una calma, un calorcito, y algo aquí en mi, en mi cocina, en un tatier, bueno, no, no la siento, aquí en mi corazón, güey, yo sentía mucho amor, entonces, bueno, mete tus cosas, ya estábamos así los dos bien nerviosos, y no llevamos ni qué decir, terminé de forjar viéndome él ahí, nos sonreímos, ya nos metimos, obviamente prendí el aire, porque estaba haciendo un calorón asqueroso, ya en Culiacán, y él no estaba, bueno, no, sí, sí estaba acostumbrado al calorcito, nos metimos a mi cuarto, ya nos acostamos, o sea, yo me acosté, y él se puso ahí a un lado de mí, estuvimos platicando, pues ya, desde que llegó, güey, nos dimos un beso así de, besaba muy bien, la verdad, yo también, yo siempre he besado bien, entonces ya ahí en la cama, pues ya platicamos más, yo le agarraba sus piernas, nos besábamos más, con la musiquita, unos, así todo, unos fumes, ese día, yo tenía que salir con mis amigas, con mi amiga la verano, y con mi amiga la amorosa, pues yo les dije, oye, es que plebes me voy a casar, voy a llevar a mi esposo, a mi pareja, a nuestra salida, pues para que lo conozcan de una vez, y así, y ellas, no, pues felicidades, y qué bonito, espero verte, y lo vamos a conocer, y así, súper apoyo de todas las personas, hacia mi persona, hacia mi relación loca, wey, terminamos ese rollis, nos empezamos a listar, pues para irnos a la cita, todo bien, llegamos allá, al ramen, comimos ramen, ya los presenté, se cayeron muy bien, tenían muy buen humor, estábamos agarrando cura, paseamos tantito, él súper lindo, wey, eso sí, yo no me tengo que quejar absolutamente de nada, súper lindo, súper amoroso, súper atento, de que yo necesitaba algo, y él corría, y me lo daba, o si necesitaba yo, subir alguna rampita, él, o sea, todo, wey, todo, incluso ya teníamos rato ahí, fuimos a comprar maquillaje, creo, hoy no me acuerdo qué más, entonces, él se fue a no sé dónde, y ya me dijo mi amiga la amorosa, hey, no manches, yo nunca te había visto así de amoroso, yo recuerdo que con tu ex, pues no era así la cosa, y luego ahora en público, es como que, pues les vale, él es bien lindo, qué bonito te trata, cómo te ve, tú cómo lo tratas también, nada que ver, wey, es que era el primer día, o bueno, no nos dio chance de llegar a lo malo, yo creo, bueno, más bien si llegamos a lo malo, pero no a lo otro malo, pues ya se terminó ese día, nos terminamos subiendo al carro, mi hermano pasó por mí, el pollo pasó por nosotros, ya le dimos raite a Sommer, ahí al centro, le dimos raite a mi amiga la amorosa, a su casa, o no me acuerdo, creo que sí, no me acuerdo si a su casa, o al centro, no me acuerdo, wey, pues ya obviamente el pollo también traía a su novia ahí con él, su prometida, creo ya, sí, sí, su prometida ya le había dado el anillo, y nos había dicho, bueno, a mí me había dicho, ay wey, tú pa cuándo el anillo, que cuándo se casan, y yo le dije, no, y el muchacho como que se medio aguitaba con eso, porque yo le dije que no nos íbamos a casar, él sí, él sí quería casarse, así de que llegar y casarse, o de que al mes de vivir conmigo casarse, yo no amiga, no soy estudiante, yo le dije, no, pues la verdad, yo te voy a ser sincero, y conmigo no vas a encontrar matrimonio, de aquí en cinco, siete, diez años, si yo veo que ya funcionó, que vales la pena, y que todo bien, ahí sí, pero así de que tú llegando, y que vamos a casarnos, no, olvídalo, amiga, qué bueno que así todo, imagínate que sí me hubiera ido a casar, pues ya le dimos, como un tour rápido por Culiacán, para que conociera de que los tomateros, la catedral, el puente negro, así de noche, pues iluminado, todo muy bonito, la lomita, etcétera, etcétera, ya llegamos, ah, yo me acuerdo que, en una orilla, llegamos y compramos un ramo de flores, junto con una margarita, y ya se la di, ay amor, que no sé qué, y así todo, pues nada amiga, esa misma noche fuimos al Home Depot, fuimos a comprar, les digo, mi closet, que tenía que reponer, porque ya estaba muy viejo y acabado, Sebastián y Malvavisco, lo arañaban todo, güey, entonces yo tenía que cambiarlo, y también, pues la cajonera para él, para que, pues, metiera sus cosas, porque pues traía bastantes cositas, yo me acuerdo que hasta desocupé una de esas cajoneras, güey, dos cajones, desocupé, para que ocupara dos de ellos, y aparte su cajonera, pues ya, güey, se acabó ese día súper largo, a nosotros, o bueno, es lo que yo sentía, y también lo sentía de su lado, como que queríamos que llegara la noche, ya estar solos nosotros ahí, en nuestro cuarto, nuestro cuarto, bueno, no, ya no es mi cuarto, ahora es nuestro cuarto, pues ya, llegó esa noche, güey, llegamos, alistamos, él acomodó sus cosas en la cajonera, ya lo conoció mi papá, lo conoció mi mamá, bromearon, se cayeron bien, todo bien, me veían contento, todo perfecto, ganando como siempre, pues se llega la noche, güey, nos acostamos, estábamos escuchando un poco de música, cuando empezó el cachondeo, el cachondeo sabroso, pues, estrasa, amiga, así, literalmente así, güey, yo le desabotoné el cierre, así, güey, ay, ay, dije yo, sí, ay, güey, qué buena sorpresa, güey, yo me puse a grabar, que hay varios videos en donde él, bueno, suena su voz, es que mira, amiga, yo la verdad, no tenía como que la confianza de decirle, oye, salte, no quiero que estés aquí cuando grabe, porque yo nunca había podido grabar con nadie enfrente, güey, así de que viéndome aquí yo no puedo, yo no puedo tener a nadie presente, güey, para grabar me da pena, y con él lo tuve que hacer, porque pues me daba pena decirle, oye, salte, o creo que sí se lo llegué a decir, pero él dijo, ay, que no te avergüence, pues, siempre vamos a estar juntos, así que te tienes que acostumbrar y así, entonces, todas las intervenciones, aquí va la aclaración, porque me criticaron mucho, todas las intervenciones que él hizo en mis videos, fueron, porque él las hizo, porque él las quiso hacer, o porque se metía a, yo nunca le dije, amor, ven, o lo que sea, no, él se metía, él lo hacía, inventaba como pretexto, yo así lo veía, la verdad, eso sí lo sentía, no sé si él quería ya después hacer canal, o figurar, de hecho, él sí decía, oye, pues, sí me puedes mostrar en tu canal, y yo le decía, no, ya después de mucho, de aquí a enero, pues, estábamos en abril, de aquí a diciembre, enero, te puedo mostrar por primera vez, pero antes yo no te voy a exponer, porque qué tal si esto no funciona, ya no me equivoqué, pues, él sí quería, no, es que a mí no me da pena, yo no tengo problema con que me muestres, con que hagamos esto público, y yo le dije, no, no sé si él se quería aprovechar, si quería figurar, no sé, no, no, no creo, la verdad, porque no se veía así, pero igual y sí, entonces hacía esas intervenciones en mis videos, y yo así de, oh, de hecho eran muchas más, más largas las intervenciones, pero yo, en edición recortaba, él nunca me lo reprochó, pero cuando ya veía el resultado final, después de la edición, como que sí veía, o sea, yo notaba como que esperaba él salir toda la intervención, y yo la quitaba casi toda, entonces él como que medio se agüitaba, y yo, o sea, como por, pues sí, amiga, todas esas intervenciones que hizo él en mis videos, fue porque él las hizo, no porque yo quise.